¡Bravo! Actor, chicos católicos, apóstolos y romanos, ¿cómo le va? Nico, te amo, diga. ¿Todo bien? Hola, mi amor. Ay, qué formal es, un besito. Qué bella mujer. Voy a decirlo, odio el beso televisivo. Lo odio. ¿Lo odias? Bueno, de lejos. Me angustia. Me angustia porque nos saludamos ya tres veces. No importa. Bueno, una. Pero vos sos actor y yo, no. Una sin maquillaje, una con maquillaje y una acá en el programa. ¿Por qué no? Y la mano, señor, de nuevo. ¿Estoy bien, maestro? Hola, Baco. Bienvenido. Hola, Nico. Hola. ¿Está bien? No, chicos, muy buena onda en general desde que pisé acá a Canal 10. Muy bien. Como dijiste, vos me estabas cagando de frío afuera soberanamente. Es el síntoma de las 5 de la tarde. Se te empieza a esconder el sol, te agarran los edificios y te quedas sin vereda de sol. Igual me fui ahí por Güemes a un barcito muy lindo que yo conozco. Sí, estoy una vuelta. Que tiene un livingcito. Muy bien. Hay unas tortas muy ricas. Excelente. Me merendé todo. Sí. Me comí la vida, no sé a dónde está, en los labios. Me da yo un de pollo, me dice, va toda la cara y a la boca. Pero no, la verdad que estoy muy contento. Estamos muy felices. O sea que viene yo en representación del resto del equipo. ¿Sexta temporada? Porque soy el mejor, más gracioso, más fresco. Es más desinhibido. Van a bailar ustedes. Pero hoy vas a decir algo. Pero aparte no es que viniste vos, nos ofrecen a todos, te elegimos. ¡Ay, chicos, un aplauso! Muy bien. Sexta temporada de Chicos Católicos. Sexta temporada. Cinco años consecutivos, la verdad que es increíble. Cuando arrancamos en el 2011 yo dije, bueno, seis meses va a estar re bien. Y van cinco años, increíble. Es para agradecer día a día, de verdad, de corazón ahora, fuera de broma. Bien, aparte, digamos, el reparto de los actores y todo lo que pasa, bien de estos tiempos, con una pata en internet muy fuerte, que ha hecho que se viralicen mucho los videos. La verdad que es un producto típicamente de estos años. La verdad que se volvió 360. Tenemos la película, dibujos animados, la revista. Pero sí, en vez de boca a boca es el tuit a tuit ahora. Es genial. Y no tenemos pudor en lo más mínimo de cuando termina la función pedir, por favor, que tuiteen, que faceboquen. Porque esa recomendación, en el momento aparte, lo pedís, lo tenés. Si no lo pedís, capaz la gente no lo hace, no tuitea, no postea. A mí me lo pedís, ah, bueno, dale. O sea que me lo piden, tuiteo y recomiendo. Y no hay más crítica genuina que la que uno lee del público. Me cagué de risa viendo tal obra. Totalmente. Está buenísimo. La verdad que la gente responde súper bien y van cinco años agotando localidades. Estamos más que agradecidos. Y comenzamos la gira la semana pasada en Junín. Segundo lugar, Mar del Plata. Estamos recién debutando con la gira. Nunca habíamos movido a la obra de Buenos Aires. ¿Cómo te llega la oportunidad de hacerlo? ¿Cómo llegas? Bueno, soy junto con Juan Paya, que es mi socio y también es parte del elenco. Soy el productor, junto con él. Y estábamos reunidos luego de hacer una webserie. Seguimos con las redes sociales, con internet, con todo eso. Llamada José Virgen, que acaba de ser nominada al Martín Fierro como mejor ficción de internet. Sí, estamos recontentos. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y él tiró, hagamos chicos católicos. Yo sin saber de qué carajos iba a tratar. Sí, dale, hagámosla. Me sonó como lindo el título. Sí, está buenísimo. Me dio como que me iba a pegar y no nos equivocamos. Hice un guión maravilloso. Juan escribió una obra, la verdad, muy divertida. Es muy lúcido para escribir. Yo hice algunos aportes, pero de jubilación. No, no, sí. Tiré algunas líneas, algunas cosas que por ahí quería hacer yo o que otros personajes hagan. Pero el guión es básicamente de Juan y en los ensayos se fue potenciando. Y fuimos escribiendo, sobre todo Juan, por supuesto, fuimos escribiendo pensando directamente en los actores que ya habíamos convocado previamente. Es como hacer el traje a medida, ¿entendés? Mucho mejor que escribir y después buscar actores que se parezcan a lo que escribiste. O sea que hay muchos de ustedes en lo que es el libro que le contamos a la gente. Es un grupo de chicos que está a punto de tomar la comunión. Sí, exacto. Que van a un colegio, un colegio bien. Un colegio católico. Muy bien. Un colegio católico estructurado. Y se empiezan a hacer algunas preguntas sobre la religión, sobre la vida. Sobre la vocación sexual. Claro, exactamente. Sobre un montón de cosas. Se habla mucho del maltrato, del bullying, que está de moda la palabra bullying, pero el maltrato, agresión, que ocurre en todos lados, no solamente en los colegios. La excusa es el colegio en este caso. Sí, y desde hace mucho que ocurre también. Hace mucho. Son los que ahora está de moda y en realidad se están ocupando y está buenísimo. No, está buenísimo porque se visibiliza a través de la palabra, se visibilizó y se ocupa. Sí, está buenísimo que haya vuelto de moda la palabra bullying porque, sí, se empezaron a ocupar y hasta dijeron, el que no interviene es parte, porque si vos lo ves y no decís nada, sos parte. Sí, totalmente. Sos parte, viste, calladita, pero estás dejando que ocurra. La responsabilidad que nos toca a los mayores. Me gusta destacar ese hecho de la autogestión, de una idea propia, de salir a hacer cosas, que tiene mucho que ver también con una generación de actores y artistas argentinas, que está buenísimo. No esperar a que te llamen, digamos, sino volcar tu capacidad creativa. Sí, tus ideas, tus ganas de hacer. Y aparte nosotros no producimos con Juan solamente para no esperar que nos convoque, sino porque nos encanta generar contenido. Claro, porque el aburro tuviste siempre, eso está claro, ¿no es? Sí, pero a veces puedo no tener, por supuesto, como todos, pero me encanta elegir qué cuento contar, qué personaje ser en ese cuento. Me parece que está buenísimo tomar las riendas, viste, de tu carrera, de tu vida, ir para adelante con... ¿Te cambia eso la visión como actor después? Te cambia, sí, te cambia. ¿Conocer el otro lado, digamos? Sí, la verdad que empezás a elegir bastante más, porque al saber que vos podés generar tus propias cosas, no siempre con éxito, taquillero, pero por ahí con éxito, del placer de hacerlo y disfrutar, porque si lo creás vos, hay muchas chances de que disfrutes de los resultados, más allá de que vaya mucha gente o poca gente. Acá, agradecidamente, en Chivos Católicos, está yendo mucha gente, entonces, bueno, es un plus, es un éxito no solamente artístico, sino también taquillero. Además, una revalorización de lo under y de lo autogestionado, además de todo, te vimos en películas quizá no súper taquilleras, pero que están buenísimas y que son todas también parte de esto, o tu disco que has lanzado. Pero está súper informada, súper preparada. Si yo soy como un polirubro, viste, te hago cine, teatro, disco... Siempre movimiento. BD, lo que venga, lo que sea, hago radio, de lunes a vía, me hacen 40 en principales, hago radio, hago un poco de todo. La verdad que me divierte el mundo del espectáculo en general, me encanta hacer cosas, me encanta bailar, van a bailar conmigo a la cumbia román. Ahora vamos a bailar. Ahí estamos viendo algo de la cumbia román. Exactamente. Este video que está llegando al palo ya, ¿no? Sí, tiene casi un millón de visitas. Y eso que no tiene más promoción que las redes sociales. Se viralizó de una manera increíble, es buenísimo lo que pasó. Me tenés que contestar ahora, quizá no lo hayas dicho nunca. ¿Quién es Román? Y lo que pasa es que ahí, si te digo quién es Román, te cagué el final de la obra. Claro. Violentamente, así, mal hablado como soy, te lo digo. ¿Quién es Román? Lo que, bueno, en este caso... Ahí está Caspar, que es el director, ¿no? Carlos Caspar es el director. En este caso fuimos con que Román es él, en el video. Pero en la obra, Carlos Caspar no está. No está. Pero en un momento, alguien aparece y se hace llamar Román. Mirá. Vean la obra, mañana, jueves, 21 a 30 horas, en la sala Roxy, plateanet.com. Adquieren tus entradas. Chicos católicos, por única vez. Te le ventas todo. Te le ventas todo. Te llame ya. Te saca la celulitis, te hace todo, Nico. Es genial. Sí, claro. Drenaje linfático, todo lo que vos quieras. No retenes nada de líquido, te veo bárbaro. No retengo, estoy flaqu... ¡Qué flaqueto! Carlos Caspar, el director que está con un personaje en Esperanza, acá en la pantalla de 10. Sí, en Esperanza mía. Muy bien. Tengo tu amor, tengo esperanza. Aguante, Lali. Carlos, ¿qué? Es una hermana. Claro. Una hermana en todos sentidos. Literal. Porque éramos hermanitos de algún... Ella era como una hermana adoptiva. Sí. Con Agustín Sierra, que está en el elenco. Claro. El elenco original era Darío Barassi, Emma Arias, Juan Guilera, Juan Paya y quien les habla, Cristian Castro. Bueno, Darío Barassi y Emma Arias se fueron ahí, se perdieron en el limbo. Emma se fue a Ecuador, va a ser papá, está súper feliz. Darío Barassi está con otros proyectos que eran incompatibles con continuar con la obra. Así que se sumaron Emiliano Santa Cruz en lugar de Darío. Agustín Sierra, que era mi hermano. Agustín Sierra es el novio. Agustín Sierra. No, no es el novio. De Cande Ruseri, ¿no? No, sabía que preguntabas de Cande. No, no es el novio. Chicos, voy a desmentirlo por él, que él va a estar muy contento que yo desvienta. Agustín Sierra no es el novio de... Tenemos la primicia. Se mira a todas las cámaras. No es el novio de Cande Ruseri. No sé, capaz algo pasa entre ellos. No lo sé. Pero bailaron juntos. Bailaron juntos, bueno, algo pasa. Tenés como una cosa de lenguaje no verbal que me está diciendo otra cosa. No, tengo un problema, se me cae el lópez. Corta el párpado. Me puse votos ayer y me está haciendo un efecto como un poco...